La Unidad de Protección Silo Bomberos de Jalisco declaró controlada la fuga de diésel en el municipio de Zapotlanejo. Indicaron las autoridades que se tendrá que hacer una limpieza en primera instancia para posteriormente llevar a cabo el reemplazo de la tierra afectada en la parcela. Sí, lo tenemos controlado, como ya comentamos, hay un niple y una válvula, lo que impide que ya haya flujo de combustible hacia la atmósfera y también hacia el subsuelo. También es dentro de las partes que se va a realizar, es una limpieza del área para el posible saneamiento posterior y tener el control ya de la situación totalmente. Las clases de la escuela primaria más cercana se suspendieron todo el día por órdenes del Secretario de Educación Jalisco para prevenir algún malestar en los alumnos. La escuela Miguel Hidalgo por la tarde suspendió actividades, esto a iniciativa del Secretario de Educación y por supuesto que se avaló la no presencia de los menores de la primaria en la escuela Miguel Hidalgo turno vespertino. Los tres órdenes de gobierno estuvieron presentes atendiendo la fuga de diésel en la comunidad de La Mora, en la delegación de Santa Fe en el municipio de Zapotlanejo. Sí, teníamos 115 integrantes de los tres órdenes de gobierno, tanto del gobierno federal, municipal y estatal y todavía continuamos ya realizando algunas desmovilizaciones para ya no tener tan saturada aquí la vía. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno estuvieron en todo momento resguardando la zona para evitar algún ataque al crimen organizado, ya que se confirmó que fue un acto de huachicoleo, orquestado tentativamente por los mismos hombres que el pasado 19 de julio perforaron el ducto ubicado en el pueblo de La Mezquitera, en el municipio de Zapotlanejo. En la cámara Sebastián Cano, reportó parte del diario Juan Carlos Munguí.